Ahora, le estaba comentando de que los vecinos específicamente del Huarco están un poco preocupados porque la municipalidad cortó ciertos árboles del parque donde falleció un menor de tres años de edad, pero ahora denuncian que quedaron algunos que también atentan contra la vida de peatones y urgen por una solución. El parque, que fue escenario de una tragedia hace un mes, hoy luce así, con cuatro árboles menos, pero generando una preocupación igual a los vecinos. Nosotros estábamos aquí en la bodega empacando y nosotros sentíamos cómo pegaban las ramas al techo. Entonces creímos, ¿verdad?, que con ese ventolero se nos iba a venir abajo también el árbol. Vecinos como Carlos creen que el error está en que este tipo de árboles no son óptimos por el soporte de sus raíces. Y es que estos árboles crecen muchísimo y después se les falsea la raíz. Por eso es que ellos se caen y más con los fuertes vientos casi hoy en día. La promesa de las autoridades municipales es evaluar el estado fitosanitario de cada árbol, no sólo de este parque, sino de otras zonas públicas en función de su altura, cercanía a otras estructuras y al tendido eléctrico. Este trabajo de diagnóstico se ha estado trabajando en tres de los cuatro distritos, en Tejar, San Isidro y Tobosi. Y propiamente esta semana tenemos otra valoración con una empresa privada para seguir analizando el estado de los lugares y poder establecer toda una logística para intervenir los parques y zonas comunales. A doña Margarita no sólo le preocupa la cercanía, sino el efecto de los fuertes vientos que hace que varias ramas ya hayan caído sobre el techo de su vivienda. Han caído y nos está afectando muchísimo la basura que cae también en el parque, es bastante serio. Tras el corte de estos árboles por la empresa privada contratada por la municipalidad, se espera que los otros dos árboles sean retirados por la empresa de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago por sus cercanías con el cableado eléctrico. Le informó Berni Jiménez, Noticias Telediario.